Muy buenos días a todos, bienvenidos a DAB Salmos. Les saluda Marianela desde la ciudad de Frisco en Texas. Hoy es domingo 19 de mayo del año 2024. Esta semana me toca leer de la versión nueva traducción viviente. Voy a comenzar con un salmo nuevo, Salmos 65 del verso 1 al 4. Es un salmo de David y vamos a comenzar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites disfrutar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sion. Cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Hasta aquí leemos el día de hoy. En la cruz murió y mi dolor llevó. Su vida ofreció y él me restauró por su cuerpo que fue roto, en su sangre derramó. Cordero inmolado, a la muerte conquistó. Cristo me ha sanado, me ha dado libertad. Cristo me ha sanado, la victoria a él ganó. Oh, cuán grande amor, su paz me sostendrá. En valles me acompaña, entiende mi llorar. Alegrías y tristezas, pruebas que no entenderé. Todo está cubierto en la sombra de la cruz. Oh, y todo está cubierto en la sombra de la cruz. Cristo me ha sanado, me ha dado libertad. Cristo ha triunfado sobre toda enfermedad. El temor venció, en la cruz lo derrotó. Cristo me ha sanado, la victoria a él ganó. Cristo me ha sanado, la victoria a él ganó. Oh, 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 oh. Todo se postra ante ti, todo se postra ante ti. Cadenas rotas son solo en tu nombre, Cristo. Todo se postra ante ti, todo se postra ante ti. Cadenas rotas son solo en tu nombre, Cristo. Y Cristo me ha sanado, me ha dado libertad. Cristo ha triunfado sobre toda enfermedad. El temor venció, en la cruz lo derrotó. Cristo me ha sanado, la victoria a él ganó. Cristo me ha sanado, la victoria a él ganó. Cristo me ha sanado, la victoria a él ganó. Pero tiene una mujer, contra partner, la victoria a él ganó. Esto no importa no va en tu nombre, la victoria a él ganó.